El Deportivo Tachira, Metropolitano Muy bien, con Armani en el arco, como siempre El único que nos rota de los pocos, Boseli Domínguez Vip ha tenido por allí Señoras y señores, la orden del juez y el partido Se juega River en Venezuela Va buscando la pelota, Boseli Paulo Díaz, Vigeroa que intentaba Va sacando a Boseli Otra vez Otra vez Chacón con la pelota Le iba a pasar a Figueroa Figueroa que va intentando Buscar la salida Otra vez Fonseca Adelante Fonseca Va tocando el balón por allí Estaba tirando Zaragoa A uno suyo por la espalda de Cova Veremos Va tomando la pelota Boseli Aliento, no se la tiran El toque de Fonseca con Boseli Largo pilotazo para Figueroa Boseli Saliendo González Pires Saca Boseli El cambio de frente El cambio de frente Metía Liendo Lo mordieron Le queda Fernández Aquí buscando la pelota Otra vez la mente Boseli Segundo palo Va Colidio Va contra Hernández Colidio Vuelve Boseli A Chacón Tiro libre Directamente A tumbarlo La busca Fonseca No Aliento prefiere dársela A Boseli Aquí Va a sacar la pelota Boseli Va con Borja Señoras y señores Fernández Tocándola para Boseli Se va a adelantar Boseli Solari Sportivo Táchira Está quinto En el campeonato Venezolano A cinco puntos Del líder Angostura El rival De River Va tocando Boseli Allí buscando Nacho Fernández Va descargando Para Boseli Lentiano Solari Viroa Tomando la pelota Boseli Se viene Paulo Díaz El centro de Boseli Ahí está Buscando A Castillo Armani No hay pases horizontales Para ir progresando Son todos pases Hacia adelante Y el que recibe Busca Colidio La salida Que se levante Dice el juez Porque además Creo que lo agarró De espalda El árbitro Esa salida Dará que ya correrá Ahora A Castillo Bueno Boseli dijo Que las ha comenzado Allí la apertura Para Boseli Se va a abrir Los días Marca registrada En la defensa De River Va a salir Por allí Fonseca Boseli Solari Solari Pero el TMS Se ve Por ejemplo A Fonseca No le pasa nunca Va devolviendo Figueroa Boseli La pierde Fernández Buscando la pelota Boseli Allí otra vez El Uruguayo Cambia de frente Para Pablo Díaz La pelota Pablo Díaz La semana que viene Vuelve a jugar River Si El jueves De la semana que viene A las 9 de la noche Y el deportivo Está giracuando El deportivo Va levantando Robles Saliendo River igual Fernández Colidio Se va adelantando Boseli Solari Allí tocándola Para Boseli Empieza la maniobra Levantando la pelota Boseli Y no por Boseli Digo por las características De Boseli Y lo que está pidiendo Creo que puede Bueno señoras y señores Y Vargas se fue a jugar De lateral izquierdo A ver qué pasa con esta Va River Va Atención Va sacando la pelota González Pires Rodrigo Rodrigo Aliendo que Va para Boseli 0-0 está el partido 23 Zapó entonces Lo tuvo River Ya el chico cambió Saca la espera No se animó a la media vuelta Va el colombiano El rebote Y está Con la trompa ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Boseli Llegó justito Señoras y señores River consigue El primer gol Señoras y señores González Pires Boseli Va buscando Uribe Con cerca no podía Boseli sí Va a sacar la pelota El goleador de River Así abriendo el juego Echeverry pasó de largo El marcador Pelota adentro Hizo el gol el otro día Contra Metropolitano Sí señor Y un gol fantástico Inolvidable para él Ingresó en dos o tres jugadas Señoras y señores Tarjeta Boseli en River El autor del primer gol Estas son las que Después en el recuento Con el partido definido Señor Klaus De Brasil Marca el círculo central River Debutó Ganando En la Copa Libertadores de América ¡Gracias!